La Policía Nacional con sus unidades del Gaula lograron la captura en el departamento del Magdalena de Checheo, cabecilla de los Pachenca, quien pasó a controlar rutas de narcotráfico de esta zona del Caribe colombiano. Junto con él fueron capturados otros 16 integrantes de este grupo criminal en diferentes sectores. Alias Checheo fue sorprendido en el barrio Los Laureles en Santa Marta y había pasado a tener el control de la zona luego de que Deimer Patiño Giraldo, alias 80, fuera abatido. Según las autoridades, el capturado era el encargado de coordinar y ejecutar el cobro de extorsiones a comerciantes y empresarios del Magdalena, a quienes exigía entre 1 y 3 millones de pesos que deberían ser entregados en pagos mensuales.